¡Sale, compadre! ¡Con la mano arriba! ¡Un, dos, tres! Comenzó la fiesta, esta noche voy a bailar Traiga la maicena, porque esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche voy a cerrucho Cerrucho, 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 esta noche voy a cerrucho María Mollito te levantó, la gama que Chagua le dio Es la copa que la arreglaba, porque yo soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy tu carpistero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy tu carpistero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy tu carpistero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Oye, tío! ¡Oye, tío, ven! ¡Eh! ¡Eh! Comenzó la fiesta Esta noche voy a bailar Diga la maicena Porque en esta noche lo hice rocho Cerrocho, cerrocho Esta noche lo hice rocho Cerrocho, esta noche lo hice rocho María Moñito se le partió La gama de Chagua le dio La goma que la regla no volve Yo soy el que la clava, clava Y la clac, 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 clac Yo soy tu carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy tu carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy tu cerrochero Ay mamá, ay mamá Y yo bailo con el cerrochero José Canseco Ahora Canseco Riqui Queso Suamo Eso Queso Comenzó la fiesta Esta noche voy a bailar Traigan la maicena Porque de esta noche lo hice rocho Cerrocho, cerrocho Esta noche lo hice rocho Cerrocho, cerrocho Esta noche lo hice rocho Oye culebra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y en la batería De allá de kilómetro 18 Ahora comadre Sándale Ahora comadre Cerrocho Cerrocho Que levante la mano Aquellos que van a dar cerrocho Hoy en la noche ¿Cuántos? Uno 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 no más ¿Qué pasó?